Para llegar a tu suavidad Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás, me lo he oído Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Como que te voy a decir que te tomo Suave, suave, suave Quiero llegar a tu corazón Suave, suave Para vivir consciente Tu amor ¡Listo! Suave, suave Suave, suave Quiero llegar a tu corazón Suave, suave Para vivir consciente Tu amor Para vivir consciente Muchas gracias ¡Muchas gracias!